El San Diego Zoo permanece abierto hasta la noche durante el Nighttime Zoo, del 16 de junio al 2 de septiembre. Disfruta de actividades con animales, únete al Dr. Zoolittle o presta atención al Call of the Night, con música en vivo, láseres y acróbatas. Planifica tu visita en sandiegozoo.org. Para la oportunidad de ganar paquetes familiares de boletos, regístrate ahora en univisionsandiego.com. Univision San Diego te invita.